Desde el Ministerio de Sanidad, desde todas las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, queremos insistir en la importancia de la vacunación. En nuestro país tenemos la suerte de contar con un calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida. En ese sentido, queremos también llamar la atención que todas aquellas personas, particularmente los bebés, los niños, las niñas, las personas embarazadas, las mujeres embarazadas y todas aquellas personas con alguna patología crónica recuerden la importancia que tiene la vacunación. La vacunación previene muchísimas enfermedades y en este tiempo queremos recordar a todas esas personas que, por favor, se vacunen.